Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo el tutorial para realizar este crop top que también pueden tejerlo como blusa está tejido en la técnica de ganchillo crochet es muy fácil de realizar y ustedes lo van a poder tejer en cualquier talla si esta blusa les gusta y quieren aprender a realizarla no se pierdan a continuación el paso a paso los materiales que voy a usar para tejer este crop top son los siguientes voy a usar esta hilaza que es la hilaza izuela es un color esmeralda y este es de la marca omega este está indicado para tejer con un gancho de 3 milímetros voy a tejer con un gancho de 4 milímetros para que tenga un poquito de elasticidad mi prenda voy a necesitar tijeras una aguja para estambre ganchos marcadores de puntos y cinta métrica para tejer este crop top o blusa miren aquí les voy a mostrar ustedes van a medir largo que quieren de su blusa si lo quieren como crop top que en este caso es el que estoy trabajando o como una blusa más larga esa medida es con la que vamos a iniciar y es el número de cadenas que debemos tejer después vamos a ir tejiendo la cantidad de hileras que sea necesario hasta obtener el tamaño según la talla que vamos a trabajar y si lo quieren para niña o para dama van a medir el contorno de busto y esa es la medida que les va a dar la talla en este caso yo estoy trabajando esta que queda de una chica mediana y la cantidad de centímetros que tejí es de 80 80 centímetros en total y vamos a tejer una cadena y a partir de aquí vamos a tejer el número de cadenas que queremos según el largo de nuestra blusa yo voy a tejer un total de 26 centímetros entonces vamos a tejer cadenas hasta llegar a esa medida aquí les voy a hacer la muestra de la puntada para que ustedes vean como debe de tejerse pero ya el ancho va a ser el que ustedes necesiten según el largo que quieran su blusa en el caso del crop que estoy tejiendo es una medida de 26 centímetros aquí les voy a hacer esta pequeña muestra con la puntada vamos a empezar con 2 cadenas y en la última cadenita que tejimos la que corresponde a la medida estas 2 cadenas ya formarían nuestra primera vareta entonces dejamos pasar 1, 2, 3 aquí vamos a estar tejiendo varetas y medias varetas entonces aquí en la tercera cadena vamos a empezar aquí con varetas en este caso el punto que nos va a contar solamente es el segundo el primero fue para dar altura y vamos a continuar haciendo una vareta en cada punto hasta llegar al final de las cadenas en mi caso tejí un total de 40 cadenas entonces debo tejer un total de 40 varetas vamos a llegar así hasta la última cadena aquí estoy llegando a la última cadena hago mi vareta una vez que tenemos esta primera hilera vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer la segunda vamos a empezar con 2 cadenas que también son únicamente para dar altura hacemos la lazada pasamos en ese mismo punto y tejemos la primera media vareta vamos a continuar así haciendo una media vareta en cada punto para hacer la media vareta hacemos lazada pasamos y sacamos todas las gazas así continuamos hasta el final de la hilera una media vareta en cada punto aquí al final de la hilera como tejimos las 2 cadenas para dar altura entonces lo que vamos a hacer aquí es llegar nada más hasta el último orificio ya la vamos a tejer sobre las cadenas nada más hasta el orificio el último y ahí tejemos nuestro último punto que es la media vareta vamos a girar el tejido y así es como vamos a tejer en todas las hileras y vamos a ir trabajando así una hilera de varetas y una de medias varetas ya tejimos la de medias varetas ahora nos corresponde la hilera de varetas hacemos 2 cadenas que son para dar altura y en ese mismo punto tejemos nuestra primera vareta vamos al siguiente punto tejemos otra vareta y así en cada uno de los puntos una vareta vamos a continuar así hasta el final de esta hilera que es la hilera 3 y que nos corresponde tejer varetas aquí ya estoy llegando al final de la hilera y lo mismo aquí en el último orificio vamos a tejer la vareta y hasta ahí vamos a llegar ya no vamos a tejer sobre las 2 cadenas esto es lo que vamos a trabajar hasta tener el ancho que necesitamos que es la medida de contorno de busto entonces igual una de varetas una de medias varetas una de varetas ahora me corresponde la de medias varetas lo mismo siempre iniciamos con 2 cadenas y en ese mismo punto tejemos ya sea la vareta o la media vareta en este caso me toca media vareta y en cada punto una media vareta y así voy a continuar hasta tener 80 centímetros de hileras ustedes van a tejer la cantidad que sea necesaria para la medida que van a trabajar así sin estirar mi tejido lo tengo doblado a la mitad y aquí tengo una medida de 40 centímetros para un contorno total de 80 centímetros como les mencioné está a la mitad y ahora aquí para cortar nuestra hebra la vamos a dejar un poquito larga para poder coser aquí con esta misma hebra vamos a poner nuestro tejido de esta manera aquí en la parte de abajo tengo solo una gaza que es la que me fue quedando en cada uno de los puntos que fui tejiendo y en la parte de aquí arriba tengo 2 gazas aquí se formó una cadena vamos a tomar una gaza de aquí la que está junto con la otra y de aquí tomamos la gaza que tenemos vamos a pasar de esta manera así y vamos a ir tomando una gaza de la parte de arriba y tomamos la gaza que sigue en la parte de abajo vamos a entrar siempre de arriba hacia abajo y así es como vamos a ir pasando en cada uno de los puntos de la misma forma tomamos la gaza que está junto a la otra en la parte de arriba y la gacita que tenemos en la parte de abajo en cada uno de los puntos vamos a hacer lo mismo hasta llegar a la parte de abajo aquí ya llegué al final y lo que voy a hacer aquí es volver a pasar en el mismo punto y voy a rematar antes de que se cierre esta gaza para que se forme un nudo y voy a avanzar un punto más hacia abajo y voy a hacer lo mismo para reforzar aquí entonces paso ahí paso ahí y antes de que se cierre la gaza vuelvo a pasar para que se forme el nudo y ahora sí ya queda más asegurado entonces ahora voy a perder aquí mi hebra en el tejido para asegurar un poquito más aquí voy a hacer otro nudo de esta forma y paso otra vez un poco más abajo pasando así entre los puntos para que no se vea la hebra de esta forma y ahora sí ya puedo cortar esta hebra y de esa forma ya queda aquí la unión miren así es como queda y esta unión la voy a dejar aquí para la parte de enfrente que es donde voy a poner mi cinta para que no se vea y en la parte de atrás va a quedar así no se va a notar entonces una vez que ya tengo terminada esta parte ahora lo que voy a hacer es trabajar la parte del holán en la parte de abajo voy a tomar aquí la parte de abajo para trabajar el holán vamos a iniciar aquí donde terminé aquí a partir de la unión vamos a trabajar voy a hacer una cadena reforzada y voy a fijar aquí en mi tejido esta hebra en la parte donde están las medias varetas en una de esas hileras paso ahí con punto deslizado ahora voy a hacer 1,2,3 cadenas y voy a ir hasta donde está la siguiente hilera de medias varetas y hago medio punto así voy a ir tejiendo 3 cadenas 1,2,3 en la siguiente hilera donde están las medias varetas voy a hacer medio punto 1,2,3 cadenas y así en cada hilera de medias varetas voy a hacer un medio punto y voy a continuar así hasta el final de la hilera aquí ya estoy para llegar al final de la hilera voy a ir al punto con el que inicié y ahí paso con un punto deslizado entonces aquí me quedan estos arcos en la primera hilera del borde voy a pasar al primero de esos arcos con un punto deslizado ahora voy a hacer 1,2,3 cadenas para formar un punto alto y voy a hacer 4 puntos altos más aquí estoy trabajando puntos altos completos tengo 2,3,4 y5 hago una cadena y voy aquí a donde está el siguiente arco y hago medio punto eso es lo que voy a ir haciendo durante toda la hilera una cadena voy a ir al siguiente arco y voy a hacer 5 puntos altos 1,2,3,4 y5 hago una cadena voy al siguiente arco y hago medio punto y así voy a continuar hasta el final de la hilera en un arco tejemos 5 puntos cadena y en el otro medio punto cadena aquí ya estoy llegando al final de la hilera en este último arco que me queda hago el medio punto una cadena y voy a ir aquí a la tercera cadena con las que inicié y paso con un punto deslizado ahí esa es la segunda hilera del borde aquí voy a tejer 2 cadenas voy a estar trabajando medias varetas hacemos una cadena y en la segunda cadena pasamos y hacemos un medio punto vamos a ir trabajando en cada punto lo siguiente una media vareta una cadena entre los 2 puntos un medio punto vamos al siguiente media vareta cadena entre los 2 puntos pasamos y hacemos medio punto así en cada uno de los puntos altos vamos a hacer lo mismo vareta cadena pasamos ahí entre los puntos y hacemos medio punto aquí estoy llegando al último punto que es el punto número 5 hago una cadena y voy a ir al medio punto y también sobre el medio punto hago un medio punto entonces en cada abanico vamos a trabajar esto vamos al primer punto aquí como ya tenemos puntos anteriores entonces hacemos la vareta la cadena y atrás del punto medio punto otra vez media vareta cadena entre los puntos medio punto y así vamos a ir hasta terminar los puntos aquí ya terminé de tejer el punto número 5 que es el último hago una cadena voy al medio punto y hago medio punto una cadena y empiezo a trabajar el siguiente abanico de la misma forma media vareta una cadena atrás del punto medio punto en el siguiente lo mismo media vareta cadena entre los dos puntos medio punto y así continuamos hasta el final de esta hilera esta es la hilera número 3 del borde aquí para el final de la hilera ya hice el medio punto hago una cadena y en la segunda cadena con las que inicié paso ahí con un punto deslizado hago una cadena reforzada y ya voy a cortar esta hebra esta fue la última hilera de borde ocultamos esta hebra la vamos a perder aquí en el tejido y cortamos con esto ya queda el borde aquí en la parte de abajo ahora lo que vamos a hacer es centrar nuestro tejido miren aquí tengo donde realicé la unión esto debe quedar exactamente a la mitad vamos a contar la misma cantidad de hileras a cada uno de los lados para poder marcar aquí donde van a ir los tirantes aquí ya tengo el tejido centrado y aquí ya puse estas marcas en esta parte de enfrente dejé 9 centímetros de cada lado de la orilla hacia adentro y en la parte de atrás tengo 12 centímetros 12 centímetros igual de la orilla hacia adentro 12 centímetros aquí tengo 1 2 3 4 5 6 hileras 1 2 3 4 5 y 6 hileras en la parte de enfrente tengo 1 2 3 4 1 2 3 y 4 entonces aquí ya marqué y voy a tejer de esos 4 centímetros que puse justamente en la hilera de medias varetas tenemos la hilera de varetas de medias varetas y varetas vamos a ponerlo en la de medias varetas nuestra marca lo mismo en la parte de atrás una vez que ya tenemos marcados estos puntos vamos ahora a trabajar los tirantes voy a trabajarlos en 2 partes les voy a mostrar en cada uno de los puntos donde marcamos vamos a hacer lo mismo primero lo vamos a hacer en estos 2 puntos del frente y después en los 2 puntos de la espalda en todos vamos a trabajar de la misma forma hacemos una cadena y vamos a fijar nuestra hebra en el tejido aquí marqué justamente como les dije en la hilera de medias varetas entonces en la hilera de varetas antes de la marca voy a pasar con un punto deslizado voy a tejer 2 cadenas esto equivale a la primera vareta ahí tejo otra vareta tengo 2 donde hice la media vareta voy a tejer una vareta y aquí le voy a quitar esta marca donde está la vareta voy a tejer 2 varetas 1 y 2 entonces lo que tengo aquí son 5 varetas de la misma forma que estoy trabajando aquí lo vamos a hacer en cada una de las partes que marcamos giramos el tejido hacemos 2 cadenas y vamos a ir trabajando hileras de 5 varetas aquí tengo 2 la primera la tejí con las 2 cadenas tengo 3 3 4 y 5 y voy a ir tejiendo hileras de 5 varetas 2 cadenas y en cada punto una vareta y voy a continuar hasta tener 16 centímetros aquí ya terminé de tejer las 4 partes de los tirantes esta es la parte de atrás esta es la parte del frente y lo que voy a hacer ahora es coser miren van a hacer 1 completo 1 lo van a... en 1 dejamos la hebra más larga para poder coser lo que vamos a hacer es lo mismo que trabajamos en la unión del frente vamos a hacerlo de la misma forma y de la misma forma como lo hicimos en la parte del frente lo vamos a hacer aquí aquí voy a pasar sobre el primer punto que es aquí y paso en la primera cadenita vamos a estar tomando solamente una gasita de cada una y es la que está junto a la otra pasamos ahí vamos al siguiente de la misma forma de arriba hacia abajo en cada uno de los puntos paso al siguiente y así hasta llegar al último punto y lo mismo aquí volvemos a pasar antes de que se cierre nuestra gaza pasamos para formar un nudo de esta manera y vamos un poquito más abajo hacia el siguiente punto en el siguiente punto lo mismo pasamos y de la misma forma hacemos el nudo ahora vamos a perder nuestro hilo aquí en el tejido y vamos a hacer lo mismo en el otro tirante así es como nos queda la unión vamos a hacer lo mismo en el otro lado y bueno finalmente así es como quedan los tirantes esta es la parte del frente y así por la parte de atrás ahora vamos a trabajar los holanes ahora voy a tejer de la misma forma que lo hice en la parte de abajo voy a realizar el mismo diseño de holán y voy a hacerlo aquí en la parte de la orilla del tirante del lado de la sisa vamos a empezar aquí esta es la parte de la sisa en este lado y aquí donde trabajamos el primer punto ahí vamos a iniciar tejemos una cadena y ahora hacemos un punto deslizado pasando por esa cadena ahí mismo vamos a hacer un medio punto y ahora vamos a ir tejiendo arcos voy a hacer 3 cadenas 1,2,3 voy a dejar pasar este punto y en el siguiente hago un medio punto 1,2,3 cadenas dejamos pasar este punto y en el siguiente medio punto así vamos a ir hasta llegar al otro lado del tirante tejiendo 3 cadenas dejamos pasar un punto y en el siguiente medio punto una vez que llegamos aquí al final de la hilera dejamos pasar este punto y donde empiezan los puntos en ese punto vamos a hacer un medio punto vamos a girar el tejido y aquí vamos a hacer una cadena vamos a ir al primer arco y ahí vamos a hacer 5 puntos altos 1,2,3,4,5 una cadena y en el siguiente arco medio punto una cadena y en el siguiente arco 5 puntos altos de la misma forma que en la parte de abajo tengo 2 1,2,3,4,5 una cadena en el siguiente arco medio punto una cadena y en el siguiente arco los 5 puntos altos y así vamos a continuar hasta el otro lado del tirante en un arco vamos a hacer los 5 puntos altos cadena y en el otro arco medio punto y cadena uno una vez que llegamos aquí al final de la hilera tengo este ya hice el medio punto en el último arco hago mis 5 puntos altos 1,2,3,4,5,5 una cadena y en la base de los puntos que es donde inicié ahí voy a hacer un medio punto voy a girar el tejido y ahora voy a hacer aquí una cadena y voy a ir en cada punto trabajando una media vareta una cadena y atrás de la vareta atrás de la media vareta medio punto igual como hicimos con el holán en la parte de abajo media vareta cadena y entre los puntos medio punto en el siguiente punto vareta cadena y entre los puntos medio punto así en cada uno de los puntos altos una vez que terminamos de tejer los 5 puntos hacemos una cadena y en el medio punto medio punto y entonces continuamos trabajando en cada abanico lo mismo hasta llegar al otro lado de esta manera vamos a tejer en cada abanico y sobre cada medio punto un medio punto hasta llegar al otro lado del tirante aquí ya estoy llegando al final de la hilera hago una cadena vamos a ir al punto donde empezamos a trabajar estos puntos y ahí vamos a hacer un punto deslizado y una cadena reforzada y vamos a repetir lo que hicimos aquí en el otro tirante y ya tengo terminados los 2 tirantes ya con su holán así es como quedan y finalmente lo que voy a hacer aquí es el cordón para que se haga el pliegue aquí en la parte del frente vamos a tejer una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a ir tejiendo puntos cadena voy a tejer un total de un metro de puntos cadena aquí ya tengo el metro de puntos cadena tejí aproximadamente 150 cadenas una vez que ya tenemos esta medida lo que vamos a hacer ahora es tejer puntos deslizados vamos a iniciar con una cadena y en el siguiente punto tomando las 2 gazas pasamos y hacemos punto deslizado lo mismo en cada punto vamos a pasar haciendo punto deslizado y de las 3 gazas que tiene la cadena vamos a tomar 2 y así vamos a ir en cada punto hasta llegar a la última cadena un punto deslizado en cada punto y así como pueden ver se va formando el cordón aquí ya llegué al último punto ahora voy a hacer una cadena reforzada y voy a cortar la hebra aquí vamos a ocultar también este hilo que quedó pasando por los puntos de nuestro tejido y así es como queda ya terminado el cordón queda así de esta forma tubular y ahora lo vamos a colocar aquí en el frente de nuestro tejido y lo vamos a pasar a un costado de donde tenemos nuestra unión y así vamos a ir hasta la parte de abajo la mitad y después de la misma forma la otra mitad aquí ya terminé de pasar el cordón fui pasando 2 por arriba 2 por abajo en cada una de estas líneas y bueno aquí tengo la parte de arriba del cordón a la mitad de esta manera y las puntas en la parte de abajo y como pueden ver aquí ya podemos plisar en esta parte a la altura que ustedes quieran la van a poder plisar aquí y bueno ya con esto queda terminado este crop top este como pudieron ver se realiza muy fácil y muy rápido si este vídeo les gustó no olviden compartirlo los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo espero que este tutorial les guste que les sea útil pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!